Hola amigos de Fader, les hablo de su tienda 99 centavos y más aquí en Otay. El día de hoy les presento la variedad de estilos y tamaños de ventiladores que tenemos para estos días calurosos, con un precio muy accesible desde 18.99. No olvides registrarte en nuestra página tepitoclub.com para participar en la rifa de un Smart TV de 60 pulgadas y boletos para los cholos. Te esperamos.